Y ya está con nosotros Rafael Gómez Chi, pero antes que nada, hay comentarios que dicen que Gastón ya le entró al mismo negocio que otras personas, que eres de los de ellos. Le explico, es que hace rato estábamos hablando de Red Dog y le decía yo que yo todo el día ando dando vueltas, decía yo por eso uso Red Dog, ando dando vueltas como Mayate, pero entonces cuando dije Mayate dije, chi, no debía haber dicho eso. Y instantáneamente empezaron a llover las solicitudes de amistad en las páginas sociales. Y tu nuevo título debería ser Gastón, el sanjunchero de la rata. No, bueno, este Juanito Matú también nos escribe, dice solidaridad con tus declaraciones, Alex Castro nos manda la explicación científica de lo que es un Mayate, que es un Cotinis mutabilis, es un bichito que da vueltas en las lámparas, le juro que yo a eso me refería, pero bueno, no sabe la cantidad de mensajes que nos han llegado. Y gracias a ti Gastón fue todo un éxito la publicidad. Exacto, que hace rato decías algo de un nuevo anuncio para Red Dog, para evitar, evita andar dando vueltas como Mayate, compre Red Dog. Gastón pronto va a cambiar su credencial del INE de allá donde vive a Umam o al puerto seco de Tichocó. Ay, qué cosas. Pero bueno, yo me refería al bichito, pero bueno. Oye, pero 500 son 500, ¿ah? Bueno, eso dicen en Umam o al bien Tichocó. Te ven creo que en Motul. Ay, 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 ay. Eso me pasa por... Por, por... A veces es difícil hablar y pensar al mismo tiempo. No, no, y ese... No, 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 eso no es excusa, ese es más yucateco. Es que sí, porque aquí en Yucatán la palabra que dijo... Tiene otro significado, tiene otro significado. Sí, si fuera más yucateco, bueno, es más que yucateco, ¿no? Pero... Muerda almohadas. No, bueno. Se utilizaron los regionalismos yucatecos. Sí, exacto. No, 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 ahí no debí, no debí. Pero bueno, ofrezco disculpas. Rafael, bienvenido. Rafael Gómez Chí. Cristiano, buenos días, Gastón, buenos días. Cuéntanos. ¿Cómo han estado este día? Bien. Muy bien, ¿tú cómo vas? ¿Todo bien? Yo bastante bien, contento, sobre todo porque, este... Pues, hace unos días hicimos un video opinando del tema de Tatiana Cloutier. De la salida de Tatiana Cloutier. De la salida de Tatiana y me llovió muchísimo. A favor y en contra. Mucho hate. Mucho hater. Pero, ¿consignabas la información o ofrecías una opinión? Solo por generar la información y di mi opinión, como todo el mundo tiene una opinión. Pero es increíble el grado de polarización que existe en la sociedad actualmente, ¿no? Los que aman a López Obrador, lo aman y no escuchan ninguna razón, ni la más mínima. Y los que odian están igual, ¿eh? Y los que odian están igual, ¿eh? O sea, he tenido mensajes, inclusive mensajes privados, ofendiéndome muy, muy feo, mentadas de madre. ¿Y ya privados? Sí, mentadas de madre. ¿Y cómo le haces para lidiar con el hate? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado y... Pero siento que los casos son pequeños. Y yo soy como una persona muy sensible de, ay, me pongo triste. Pues mira, los comentarios, cuando tú ofendes o insultas a otra persona, no estás ofendiendo o insultando a la otra persona. Estás hablando de ti. Te estás definiendo tú como persona. Porque no es necesaria la ofensa ni el insulto. Sobre todo en temas de opiniones políticas. No hace falta el insulto. Si disentimos que es normal, y a mí me gusta disentir de la gente, me gusta que opinen diferente. Y hablarlo y fundamentarlo. Exactamente. Y inclusive en el final del video les dije, vamos a platicar y si van a poner comentarios, por favor, que sean comentarios serios. Pero se me lanzaron. Y lo entiendo, viven en esa fantasía que les crearon, que no son capaces de darse cuenta de la realidad que está en este país. Bueno, pero también hay que admitir y hay que entender que el presidente López Obrador es producto de malos gobiernos. Sí, a eso iba. No es culpa de él. A eso iba, ¿no? Por eso la oposición no ha podido refrescarse. Porque vienen de un pasado corrupto. Son una bola de ladrones, rateros. Aunque muchos se han ido a Morena, también se han quedado otros en los otros partidos. Y como en todos los partidos hay de todo, ¿no? Hay gente muy buena, políticos profesionales que saben lo que hacen y hay gente... Pero así como hay abogados bandidos, ya hay dentistas bandidos. Es correcto. Hay de todo en la milla del centro. Ahora, lo que sí es que ahorita estamos polarizados. Es decir, ahorita sí se convierte... Y es una polarización de miedo porque ya son ataques. Exacto. En lugar de razonar... Espérate, aquí algo está diciendo este tipo. No me gusta lo que dice. Yo tengo otra opinión. La fundamento, pero eso de atacar y metar de madres. O sea, lo menos, lo menos, lo menos, perro chayutero. Este... Y por el otro lado, que soy un patriota. Tampoco soy un patriota. Solamente estoy comentando y dando opinión. Pasa con el libro que se acaba de publicar del Rey del Cash, que por eso ya terminé de leer. Es un libro que le falta rigor. No es periodístico. Ese es el tema. Y a mí me pasó lo mismo cuando lo leí. No es un libro periodístico. No puede ser usado por la oposición para acabar con el presidente. Hay datos que no tienen citas para donde digas de dónde sacó este número. Exactamente. Es la opinión y la versión de una persona que vivió en un momento y en una condición que tuvo la oportunidad de ver cosas que los demás no ven. Y debe tomarse como tal. Es un testimonial de una persona. Es un testimonial, exacto. Que no significa, no estamos diciendo que esté mintiendo. Es nada más que a muchas de sus declaraciones, aseveraciones, les hace falta el fundamento. El fundamento y el rigor que debe tener, por ejemplo, un libro periodístico o un libro científico. Esto no. Eso es lo único. Una fundamentación adecuada. Entonces, no se anden atacando en redes sociales por ese libro. O sea, ni la oposición. No, ese libro no le sirve ni a la oposición, ni a los defensores. Pero fíjate, me pareció muy interesante lo que pasó con el libro de El Rey del Cash. Un día antes o dos de que saliera, empezó a dar vueltas en PDFs. Lo cual, fíjate, es, ojo, es una operación, yo estoy seguro, que tuvo que ver el gobierno mismo porque así afectas a la autora. Claro, y además es piratería, es ilegal. Además, desde luego, el diseminar el libro por WhatsApp le dio, obviamente, en la torre aparte el negocio de esta mujer. O sea, te das cuenta de todas las estrategias que hay alrededor, ¿no? Y te das cuenta que muchísima gente que opina, ni siquiera ha leído la introducción. Ni sabe. Y fíjate, yo, a mí lo que me pasaba con El Rey del Cash. Espérate, lo que sí me gustó es la advertencia que trae el libro cuando empiezas a leer y dice, que tenga oídos, que oiga. Ah, sí, sí, sí. Que haga caso, que haga caso. Que escuche quien tenga que escuchar, ¿no? Que no está diciéndote, créetelo todo. Exacto. A mí una de las cosas que me llamaba la atención de este libro es que, ella explica que, harta de lo que estaba pasando en México, salía a hablar. La pregunta es, ella, cuando trabajó con él, con el presidente y en todo eso, pues ella estaba enterada de todo lo que cuenta en el libro y no entiendo por qué hasta ahora le dio ese golpe de moralidad. Esa es mi duda. ¿Cuánto años después sale lo moral? Uno entiende que tardes en decir las cosas cuando se trata de cosas graves, como por ejemplo la violencia contra las mujeres. Sí. Cuando es un caso de violencia contra mujeres, hay mucha gente que equivocadamente dice, ¿por qué hasta ahora? Bueno, porque es un caso de violencia que tuvo que pasar una catarsis y tuvo que enfrentarse a sí misma para poder salir a decir su versión o lo que pasó. En este caso no veo que haya ocurrido nada de eso. Nada, no, y además, hablando, también vivió de ese cash. Claro, ayer la escuchaba en una entrevista y decía, es que todo lo que prometió no lo cumplió y por eso decidí escribir el libro. Y luego, en el libro te cuenta todo lo malo que hacían antes. Tú dices, bueno, ¿y qué hacías con ellos cuando hacían cosas malas? ¿Por qué si te aguantan? Bueno, hay que corregirla. López Obrador sí está cumpliendo varias de las cosas que prometió. Pues todo. Pero ella se le iba a hablar cuando no le convenía ya lo que estaba pasando. De cierta manera, pues le resta un poco de credibilidad lo que hace porque se está guiando por el mejor de que ya no es mi amigo, ya no me beneficia, yo ya no soy parte del círculo. Por eso te estoy diciendo que el libro no le sirve ni a la oposición ni a la 4T. Exactamente. Simplemente déjenlo pasar como un testimonio más y ya. Y ojo, insisto, no estamos diciendo que estén mintiendo. Exactamente. Y vayan a leer el libro. Y no leen. Fórmense una opinión propia. No empiecen a opinar a partir de lo que Gómez Chí dice en la radio o en las redes sociales. Seríamos incapazes. Porque esa es mi versión, es mi opinión y es lo que yo pienso y tengo todo el derecho de decirla. Eso está carenizado en la Constitución porque luego empiezan a decirme, es que estabas mejor hablando de historia. Bueno, seguiría hablando de historia. Y de lo que se te venga en gana, ¿no? Exactamente. Y tengo un canal para hacer opiniones. Sí, hay que tener cuidado con eso. Y si la recomendación es léalo, yo lo veo más como un libro de chismes. Es correcto. Es como leer el Banidades. Es interesante. Muchas cosas que ya sabías. Muchas cosas que te suponías. Es como leer el Cosmopolitan o el Banidades. No, más sí. En versión 4T. Nada más que, ajá, en versión politizada. No política, politizada. Politizada. Porque hay datos inexactos, inciertos. Yo vi que se paró y le comentó algo. Pero no sé qué le comentó. O sea, eso no puede tomarse como una verdad. Es una opinión. Sí. Cálmense. Dejen de atacarse redes sociales. Sí, no, no, no. No le den más importancia de la gente. Y es lo peligroso. Lo peligroso de este país es el grado de fanatismo y de enfrentamiento que hay entre la sociedad. No tienen por qué enfrentarse por la política. El propio López Obrador se los venía diciendo en campaña. Yo lo acompañé por todos los municipios de Yucatán cada vez que venía durante 18 años. Y cuando se paraban las plazas públicas, a veces solo había cuatro personas. Había más reporteros y más orejas de gobernación que gente. Bueno, lo primero que se paraba y les decía, señores, no se peleen entre ustedes. Y es exactamente lo que están haciendo ahora. Bueno, y él es un promotor de la polarización. Lo que pasa es que él dice una cosa y hace otra. Pero a mí me parece peculiarmente curioso que se pelee la gente por defender a un político y cuando el político ni sabe que existes. Exactamente. Y está empeñado a llevar a cabo su proyecto. Está bien. Rafael Gómez Chi, como siempre, muchas gracias. Muy bien. Cuídese mucho. Te esperas, no mames. Sigue, sigue, siguen, siguen con eso. Ahí lo tiene Rafael Gómez Chi. Síganlo, cronista Yucatán. Ahí en Facebook lo va a encontrar. También crónicas delirantes. En el YouTube hay que meterse. En fin, ya estás en casi todo, ¿no? Te falta TikTok. No, ya está en TikTok cronista delirantes. Ah, también. Ah, pues ya está en TikTok. Fíjese, para que se dé una vuelta por allá. Gracias, Rafael. Ahí lo tiene. Es Rafael Gómez Chi. Gracias, Rafael.